Estimados alumnos, bienvenidos al curso de Control Interno. En este curso vamos a ver los beneficios de implementar un sistema de control interno. Les comento algunos de ellos. Lo más importante son la emisión de información financiera oportuna y confiable para que la gerencia pueda tomar decisiones correctamente. Asimismo, otro objetivo de Control Interno es la salvaguarda de los activos de la empresa. Por último, tenemos el cumplimiento de las normas y políticas que deben regir la empresa. Asimismo, recuerden que un Control Interno deficiente es una fuente natural de riesgos. Riesgos legales, riesgos informáticos, riesgo de pérdida. En este módulo vamos a evaluar los métodos del sistema de control interno. Entre ellos tenemos los tres que son más importantes, como cuestionario, narrativas y derrama de flujo, mediante el cual podremos evaluar un adecuado sistema de control interno para la compañía, para una adecuada toma de decisiones. Muchas gracias. Nos vemos en las próximas clases.